Música Como mencionamos a la mañana, bien temprano, hoy 27 de agosto de 2019, hace 99 años de la primera transmisión radial que tuvo lugar en Argentina por un grupo de jóvenes que en principio no podría pensar que nada tenía que ver con la radio, porque venían de las ciencias médicas, y terminaron saliendo al aire, retransmitiendo una cuestión cultural, que era además su pasión, y querían que se convirtiera la radio para la difusión de la cultura. Hablamos de los que terminaron llamándolos después, estos cuatro jóvenes, los locos de la azotea. 15, 18 personas con radio Galena, por supuesto, porque no existía la válvula en ese tiempo, entonces los receptores que uno tenía en su casa, que el que lo tenía realmente era un portentado, o sea, no todos lo tenían, reportaron de que habían escuchado la ópera de Wagner, la Percival. En ese momento, ¿la radio Galena estaba preparada para recibir qué tipo de transmisiones? Porque si esto fue como una, fueron pioneros en ese sentido, ¿estas otras, estos baratos, para qué estaban preparados? Claro, pero lo que pasa es que hacéis cuenta de que esa transmisión fue en la onda media, o sea, de 3 kHz a 3 megas más o menos, o sea, la frecuencia que se utilizó fue más o menos la de una broadcasting, 700, 800 kHz, y las radios Galena estaban preparadas para tomar esas recepciones, como si fueran una emisión de una sala de radiofonía cualquiera de una broadcasting, que en ese entonces en realidad no existían, que por eso se la considera también la primera emisión a nivel nacional, y a él se lo considera como el primer locutor nacional a Telema con su cine. Pero la radio Galena está capacitada, o sea, está en los rangos que vos podés utilizar, que es de 300 a 3 MHz, que es donde vos corres toda la parte de onda media, y a la onda corta pasaría de los 3 MHz para arriba a los 30 MHz, que ya es otro tipo de emisión, otro tipo de trabajo, de válvulas y otras. La sociedad radio argentina, se presenta hoy en festival sacro de Ricardo Wagner, con la asociación del terror mástil, se asombrado argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wimgaule, secundados por el curio y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Admitir desde el negocio donde él trabajaba, para incentivar hasta que se enteraron los del gobierno, que en esa época era la encina, y al tipo lo cautivó del hecho de que el tipo de adentro de su negocio podía transmitir a otro lugar. Entonces, el gobierno de Mendoza fue y le dijo, muchachos, acá tenés un equipo de 55 vatios, hacé lo que pueda y se genera nuestra primer radio acá en Mendoza, la L-O-U Radio El Parque. ¡Wow! Increíble. Es una cosa que a mí me atra... Bueno, también tuve la posibilidad de visitar su lugar a donde él descansa, ahí en La Recoleta, ahí a Brande, que realmente es otro de los tipos que yo admiré y no pude conocerla en vida. Así que bueno, esa es parte. Yo retomando la... Muy bien. Estamos en los estudios de Radio Tierra Campesina. Hoy, celebrando los 99 años desde la primera transmisión de radio en la Argentina, histórica transmisión a nivel mundial y nacional, en el cual como medio comunitario también nos trasciende, entendiendo de que esta primera transmisión surgió como una idea de convicción, de propósito colectivo, se llevó a cabo y hoy estamos celebrando los 99 años. Tuvimos visitas en los estudios de la radio, estuvimos saliendo al aire también con compañeros del CONICET, que son becarios y estuvieron visitándonos, y también con Radio Aficionado, ahí también se habló, Radio Aficionado, que también estuvo contando su experiencia y cómo esto también ayuda a que la comunicación, que es el propósito que tenemos en general, llegue a su fin y sea concreto, y que dentro de todo, fuera de lo hegemónico, digamos la verdad de lo que está pasando en nuestra realidad. ¡Gracias!